Osos hormiguero ataca jaguar Los caballos salvajes atacan a los osos hormigueros Los jaguares son animales inteligentes con notables habilidades de caza Sin embargo, enfrenta innumerables riesgos y desafíos cuando se trata de osos hormigueros No quites la vista de la pantalla, únete a nosotros para ver el video de hoy Antílope vs. Leopardo Cada nuevo día trae nuevas oportunidades de caza para el leopardo Este leopardo en particular es uno de los más antiguos de la selva africana Y ya no es una cazadora tan eficiente como lo era hace 10 años El leopardo rastrea a su presa bajando por un barranco seco Esa vez no hay nada que la distraiga Ahora todo depende del tiempo El viejo leopardo ha aprendido a tener paciencia y esperar a que la presa se acerque Cuando la manada de impalas está sumisa en el caos y huye, el leopardo atrapa con éxito Un pequeño impala El viejo leopardo gobierna este bosque con una oreja desgarrada que vale una década Trabaja constantemente para mantener su dominio El leopardo anciano puede ser viejo, pero no débil Fuerte y listo Se dirige a un impala maduro y captura y controla rápidamente a la presa Después de 5 minutos derrota con éxito a la presa Seguimiento continuo y espera a que la presa se acerque Luego, el leopardo también utiliza habilidades de engaño para acercarse a la presa Fingiendo estar dormida ¿Tendrá éxito en este viaje de caza? El leopardo rastrea una manada de cebras y ñus migrando Espera pacientemente el momento adecuado para atacar a sus presas Y se centra en las más pequeñas de la manada Cuando se le da la oportunidad Salta y agarra a su presa por el cuello Lo que hace que la madre cebra responda ferozmente con patadas fatales A pesar de haber sido contraatacado El leopardo conservó con éxito su comida León vs Leopardo Temprano en la mañana un leopardo busca comida desde su posición estratégica Con un peso de solo 130 libras Este pequeño pero poderoso leopardo es un hábil acosador y su arma más poderosa es el sigilo Se movía silenciosamente entre los arbustos Estos antílopes pueden constituir hasta el 85% de la dieta de un leopardo Después de derribar a la presa El leopardo lleva la comida al árbol Fuera del alcance de los leones y otros depredadores El leopardo es, con diferencia, el gran felino trepador de árboles más hábil de todos los carnívoros de África Sin embargo, hay otras amenazas que lo rodean Los leones también ven a los leopardos como competidores y atacarán o incluso matarán si se les da la oportunidad Después de matar con éxito a un ciervo adulto El leopardo tiene suficiente comida para una semana Sin embargo, existen depredadores más fuertes Un león macho se ha enterado de su éxito y sigue el rastro de sangre Temeroso del depredador más grande El leopardo se salta a la comida y huye rápidamente Desde la distancia, vio como le robaban su presa Luego, en busca de seguridad, trepó a un árbol donde el león no podía alcanzarla El leopardo escapó del león macho y sobrevivió Los leopardo entraron accidentalmente en el territorio de los leones Permaneció ajeno al peligro hasta que de repente se enfrentó a un depredador El leopardo asustado rápidamente se escapó y trepó a un árbol Los leopardo siguen rodeados por la familia de los leones Se quedó quieto y abrió la boca amenazadoramente Después de un rato, esperó a que el interés de los leones disminuyera y su atención se disipara Los leopardos hacen un gran trabajo en este sentido Y ahora es el momento perfecto para huir Ha escapado con éxito del cautiverio de los leones Debido a la escasez de alimento, el león se sintió atraído por un leopardo en las copas de los árboles Trepa a los árboles para atacar a sus oponentes Sin embargo, una rama no pudo soportar el peso de ambos y se rompió El leopardo aprovechó la oportunidad y rápidamente huyó del enemigo Tres leonas rodean a un leopardo La mejor defensa para el leopardo es acostarse boca arriba con las garras extendidas y los dientes al descubierto Sin embargo, un león macho apareció de repente y atacó al leopardo Esta acción inesperada recibió una respuesta inexplicable de toda la manada En lugar de atacar al leopardo, se atacan entre sí Mordido constantemente por un león macho, el leopardo resultó gravemente herido y no podía moverse Ahora solo puede quedarse quieto Los leopardos intentan cazar a un jabalí El grito de la presa trae a otros cazadores al lugar De repente, dos leones machos atacaron al leopardo y mordieron el anzuelo Asustado, el leopardo huyó del lugar Como ambos son depredadores en la región africana, los leones y los leopardos suelen encontrarse El león macho notó que el leopardo lo tomó con la guardia baja y rápidamente se acercó al depredador Los leopardos no se dan cuenta del peligro inminente hasta que el león se acerca lo suficiente para atacar Al darse cuenta de ser atacado, el leopardo desata una amenaza y huye rápidamente Con una velocidad de hasta 60 kilómetros por hora, el viejo león apenas puede seguir su ritmo Un leopardo lució contra un león en un árbol para conservar su presa La pelea hizo que los troncos de los árboles temblaran y los cadáveres de antílopes cayeran al suelo Una leona se llevó el cuerpo De repente, llegó una manada de elefantes y asustó a los leones para que huyeran Leopardo vs Baduinos Se sabe que los baduinos y los leopardos son archienemigos Después de que el baduino murió, el depredador intentó sacar el cuerpo Antes de que los enojados monos se apresuraran a perseguirlo Esconder Acelerar El leopardo rápidamente atrapa a su presa El desafortunado mono líder fue llevado sin piedad Sus hijos eran demasiado pequeños para entender lo que le había sucedido a su madre ¿Qué crees que hará el leopardo con este pequeño mono? El leopardo intentaba atrapar a un baduino adulto, pero no era tarea fácil La presa es tan agresiva que el leopardo huye Quizás el gran felino regrese por la noche Determinar el objetivo Los baduinos parecían completamente ajenos a la amenaza inminente El leopardo empezó a aparecer, pero ninguno se dio cuenta Después de ser descubiertos, los baduinos se volvieron locos y huyeron La presa queda rápidamente atrapada en las fauces del leopardo La presa queda rápidamente atrapada en las fauces del leopardo Sus habilidades de caza son realmente admirables El leopardo entra en el territorio de la familia de los baduinos Ahora está siendo amenazado por ellos Lo que hace que el leopardo entre en pánico y huya como loco La presa queda rápidamente atrapada en las fauces del leopardo La mayoría de los animales se sienten impotentes ante múltiples depredadores Sin embargo, he visto a un puercoespín defenderse de 5 leones hambrientos Los puercoespines son los únicos animales que no huyen ante un leopardo Y también son uno de los animales que pueden suponer un peligro para quienes tienen malas intenciones hacia ellos Cazar erizos es arriesgado, pero estos depredadores aceptan el desafío Encuentra una manera de atacar Verás al erizo valiente ante el ataque de depredadores como los leopardos Al final, estos grandes felinos solo ganaron unas pocas plumas del erizo A pesar de su modesto tamaño, el gato leopardo ha sido dotado por Dios con agilidad Y excelentes habilidades para escalar Esta vez, con una barriga rugiente, se vio obligado a atacar a un erizo Un movimiento audaz Luego fue golpeado por una pluma afilada de la presa Atravesando su hueso y causando un dolor inmenso El erizo aprovechó el momento en que el gato leopardo estaba lamiendo su herida Para escapar y esconderse Un leopardo ataca a una familia de erizos Sin embargo, en lugar de huir, el padre erizo protegió a sus dos hijos pequeños Se unieron y usaron sus afiladas plumas para defenderse del leopardo Cuando un depredador se precipita hacia adelante, el erizo le dará la espalda y levantará las plumas Durante la batalla, mantuvieron a los dos jóvenes entre y fuera del alcance del leopardo Después de unos minutos, el leopardo se rindió y se retiró entre los arbustos Es una lucha entre el hambre y la voluntad de sobrevivir El leopardo intenta atacar el vientre del erizo Pero la presa experimentada sabe cómo enfrentarse a este audaz depredador Jaguar versus oso hormiguero Los osos hormigueros gigantes caminan con puños Mantienen sus garras afiladas para cavar nidos o defenderse de los depredadores Osos hormigueros gigantes sin dientes Pero tienen lenguas especializadas para comer hormigas y termitas todos los días Los osos hormigueros también son excelentes nadadores Utilizan sus largos hocicos como tubos para respirar Los osos hormigueros se pueden encontrar abundantemente en hábitats que incluyen pastizales y bosques tropicales Un oso hormiguero gigante deambulaba por los pastizales Un oso hormiguero gigante deambulaba por los pastizales Y detector, su arma avanzada para atrapar presas Los osos hormigueros utilizan sus garras gigantes para entrar en los nidos de termitas Utilizan su larga lengua para entrar y salir repetidamente a una velocidad de aproximadamente 150 veces por minuto Sin embargo, el oso hormiguero gigante come 35.000 termitas cada día Las termitas son el alimento más rico en proteínas Estos termiteros gigantes son obra de millones de termitas Son objetos de una velocidad increíble Y con el tiempo, estos incansables secuaces han construido imponentes monumentos También las habita otro insecto menos trabajador Al anochecer, durante la temporada de lluvias Los nidos de termitas del cerrado emiten una luz espectacular Larvas de escarabajo faro Utilizan este truco luminescente para atraer insectos Si las termitas tienen amigos extraños Tienen enemigos aún más exóticos, los osos hormigueros Este es un oso hormiguero gigante La cola gigante parece una escoba de bruja, de más de 7 pies de largo Sus patas se parecen a las de un oso con garras largas Nariz de elefante es un detector de termitas de 18 pulgadas de largo Las hormigas son su comida favorita Utiliza sus largas garras para cavar Luego usa su arma secreta, una lengua de dos pies de largo Succiona continuamente a las crías de termitas ¿Qué sucede cuando un jaguar se enfrenta a un oso hormiguero? El oso hormiguero es un animal intrépido Está listo para unirse a la lucha con un jaguar o cualquier otro depredador Un oso hormiguero gigante se niega rotundamente a hacer una comida fácil para un jaguar hambriento Frente a la adversidad Ataca al jaguar con sus afiladas garras Entonces, jaguar tuvo que darse por vencido e irse El jaguar se encuentra con un oso hormiguero ¡Hacecho! Entonces, jaguar cargó para atacar al oso hormiguero La presa confiaba plenamente en su fuerza El intrépido oso hormiguero protestaba continuamente Nadie gana esta batalla Al final, los dos se fueron Un oso hormiguero se acerca a un caballo salvaje Una poderosa patada a su cuerpo Entonces, el caballo salvaje se fue Entonces, ¿qué sucede cuando unos hormigueros se enfrentan a un perro doméstico? El perro de la casa asusto y se escapó Ninguno de ellos se atrevió a cruzar la línea de seguridad Ninguno de ellos se atrevió a cruzar la línea de seguridad Ya, la gente se atrevió a cruzar la línea de seguridad Y ya, la gente se atrevió a cruzar la línea de seguridad